Uruguay ¡Ají, jí, 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 jí! ¡Esa Criagua, esa chocuisa! Georgina de mi corazón Oludas, Octavio Morrochi Transamérica y Expresión Bolívia Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Así me siento morir porque mi vida ya no va en ti Así me siento morir porque mi vida ya no va en ti Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Así me siento morir porque mi vida ya no va en ti Así me siento morir porque mi vida ya no va en ti Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar, voy a llorar Voy a vivir, voy a sufrir, con los quirquinchos me voy a ir Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar, voy a llorar Voy a vivir, voy a sufrir, con los quirquinchos me voy a ir Música Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Has visto morir la tarde cuando se ocultan los rayos del sol Así me siento morir porque en mi vida ya no vale en ti Así me siento morir porque en mi vida ya no vale en ti Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar, voy a llorar Voy a vivir, voy a sufrir, con los quirquinchos me voy a ir Voy a cantar, voy a bailar, voy a gozar, voy a llorar Voy a vivir, voy a sufrir, con los quirquinchos me voy a ir Querido Octavio, cantando y bailando No te fuiste al más allá, pero en nuestros corazones quedará Tu inspiración hecha canción ¡Tenires! ¡Quinquinchos! ¡Fuerza, quinquinchos! ¡Eso!